¡Suscríbete! Enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba Construyendo puentes Un espacio para la concientización en el buen trato Los derechos, la salud, la nutrición, el tiempo libre, la cultura y la música Porque los adultos mayores de la Roque merecen un lugar Con una imagen real de sus necesidades Y del rol tan importante que tienen en nuestra sociedad Construyendo puentes Un programa de la Dirección de Adultos Mayores del municipio de La Roque Buenas, buenas, buenas tardes Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo programa Hoy arrancamos, hola Moni Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Mica? Hoy arrancamos con todas las pilas Estamos a full con este proyecto 14 de junio arrancamos nuestro primer programa del área Construyendo puentes Construyendo puentes Un deseo que teníamos hace rato De pensar en un espacio Bueno, eran tantas las cosas que hacemos Que la verdad que no nos quedaba un hueco en la semana Para poder echar un poquito Pero bueno, acá estamos en un espacio pensado para y por los adultos mayores Y con los adultos mayores Hoy estamos las dos solas Pero hacia el próximo programa La idea es que empiecen a participar También los adultos en este espacio Para que cuenten un poco sus historias de vida Sus experiencias Cómo sobrellevan esta pandemia Qué es lo que han hecho Qué cosas han reflexionado en todo este tiempo Que ha sido bastante difícil para todos Y bueno, creo que está bueno Tener un espacio de escucha Tal cual Tal cual Y no es ameno ¿Por qué arrancamos hoy 14 de junio? Exactamente Porque mañana es el día mundial Sobre la toma de conciencia Con la lucha de la violencia contra los adultos mayores Exactamente ¿Querés contarnos, Moni? Antes vamos a contarle a la gente Primero por qué elegimos el nombre Construyendo puentes Todo tiene un todo que ver Tiene una connotación Obviamente cuando uno hablaba de construir Lo piensa en muchos sentidos Nosotros pensamos esto de construir puentes Puentes entre generaciones Puentes entre bares Puentes entre el Estado y lo particular Entre el amor y la no discriminación Entre el pensar en el otro Y la empatía O sea, siempre para acercar El construir puentes Quiere decir acercar una orilla a la otra Estar los dos en algún momento del mismo lado Entonces creo que eso Lo que más nos unió Fue el disparador Hay que decirlo Fue una capacitación Que tomamos de un conversatorio gerontológico Donde Edgardo Virgilio Que dicho sea de paso Va a estar el miércoles En una charla En nuestro Face en vivo El día que hagamos el bingo Se los recomiendo Una persona con una sensibilidad Una profundidad en su pensamiento Un especialista Un licenciado en gerontología Donde nos va a enseñar No solamente a mostrar un camino Sino que nos va a enseñar A tener una mirada Positiva sobre esta etapa de la vida Así que bueno Nos pareció Esas frases que él usó En esa capacitación Fueron inspiradoras Para este título Y nos pareció muy acertado Pensarlo desde ese lugar O sea Hacer hincapié En otra mirada Acercar Derribar estereotipos Derribar prejuicios Derribar Esas barreras Que a veces nos ponen De un lugar Como que si estuviéramos En otra parte De la etapa de la vida Fuera de la etapa de la vida Tal cual Tal cual Así que bueno Ese fue Y nuestro objetivo Pasarla bien Incluirlos A nuestros adultos mayores Y que nos cuenten Y nos enriquezcan De su experiencia Exactamente Como te decía Mañana Día mundial De la toma de conciencia De la lucha Contra la violencia En la vejez Evento que se establece El 15 de junio Del año 2015 A través de la Convención Interamericana De los Derechos Humanos Se establece Esta fecha Como una fecha Para una toma de conciencia A nivel mundial Esto se celebra En todo el mundo Les digo que es Impresionante La cantidad de actividades De Zoom De Meet Bueno estamos en virtualidad Pero hay un montón De eventos A lo largo de toda la semana En todos los municipios En todo el país En todos los países Con respecto a esta fecha Que la verdad Está bueno Que tenga una fecha Para ponerlo en agenda Hay una movida Importantísima Importantísima Mañana creo que Nos va a dar el día Para capacitarnos Todo el día Arrancamos a las 10 de la mañana De vuelta Al mediodía Todo el día Todo el día Pero bueno A nosotros también nos viene bien Para estar cada vez mejor preparados Para afrontar los roles Que uno ocupa dentro De lo que es la dirección Y creo que nos sirve Nos enseña también Porque es un tema Que se aprende todos los días Yo te dije Micael Una vez que te metieras en esto Empieza la entusiasmo Ahora no sé cómo salir No, viste Uno cuando pisa la huella De la gerontología Después no la quiere abandonar Pero bueno Creemos que está bueno Esto de ponerlo en agenda Que la sociedad Visibilice De una vez por todas El rol del adulto mayor Y el adulto mayor también Que se empieza a mirar A sí mismo Con una mirada De autoestima De valoración De decir Mi experiencia vale Mis años Son importantes Lo que yo tengo Mi bagaje De experiencia De años Tienen un valor Riquísimo Para la vida De una sociedad Y eso es algo Que hay que ponerlo En la agenda Por eso tienen que conocer Sus derechos Y a eso vinimos A contarles Sí, tenés razón Así que bueno Primero yo les voy a contar Cuáles son los principios De esta convención La promoción Y la defensa De los derechos humanos Y las libertades fundamentales De la persona mayor Eso es la principal Yo la estuve leyendo Y me apareció lo principal Después la valoración De la persona mayor Del saber De que la experiencia vale De que no tiene sus años Al santo botón Por así decirlo La dignidad La independencia El protagonismo El ser incluido En las diferentes áreas En las diferentes actividades La participación La integración El bienestar Y el cuidado Fundamental También Que sea bien cuidado Bien atendido La seguridad física Económica Y social También Y es Y lo importante Que para mí Es ser escuchado Exactamente El ser escuchado Es algo Que hoy en día Se ve en algunos casos Que no es así Que no pasa Que no pasa Y al no saber Cuáles son sus derechos Como que tampoco Tiene algo como para defenderse Esa persona Es así Pensar en la autorrealización O sea que todos Se pueden realizar Dentro de una sociedad Ya sea A ver Pongamos el tema De la educación Todos tienen derecho A tener la oportunidad De educarse No importa La edad que uno tenga El tema De la equidad Y la igualdad De género Otro tema Muy importante En lo que es En la vejez Las mujeres Que son sometidas A la violencia De género Sufren dos veces La violencia Por un lado Por ser mujer Y por otro lado Por ser vieja Entonces Todas esas cosas Son las que tenemos Que empezar A defender Desde otro lugar La solidaridad Y el fortalecimiento De la protección Familiar y comunitaria O sea Tenemos que cuidar A nuestros viejos Y ser solidarios Con ellos El buen trato Como dijiste vos Bien Mica recién El respeto Y la valorización De la diversidad cultural O sea Respetar Ya sea De su origen cultural Que venga De una etnia O de que venga De que pertenezca A otro grupo Este Sexual La protección judicial Efectiva También el Estado Que tiene que ser Partícipe Junto con la familia Y la comunidad De integrar Esa persona mayor No dejarlas de lado O sea Todas esas cuestiones Tienen que ver Con estos derechos Que establece esta convención Que también está bueno Que recordemos acá Que en el año En agosto Del año 1948 Evita ¿Sabías Mica? Evita Declara Los derechos De la ancianidad Mirá vos Que mujer De avanzada Dejemos de lado De la ideología Que pueda tener cada uno Pero mirá vos La cabeza que tenía En el año 1948 Ella establece Los derechos De la ancianidad Derechos que después Son incluidos En la constitución En la reforma De la constitución Del año 1949 Así que bueno Fueron muy importantes Ahí ya hablaba De salud De vestimenta De comida De educación De cultura Ya hablaba De esas cosas O sea Yo digo siempre Que pensar estas cosas Hace setenta y pico De años atrás Era realmente De avanzada Así que bueno Está bueno Que lo podamos Repetir Que era una mujer La que pensó en eso Antes de seguir Con eso De los derechos Les voy a contar De que tenemos Una consigna De la tarde Les vamos a preguntar Si ustedes consideran Que se están cumpliendo Sus derechos O si consideran Que Que les falta Para que se cumplen Esos derechos Y bueno Aquello que me quiera Mandar un audio Un mensajito Lo puede hacer A mi número de teléfono 1550 8590 Y bueno Si mandan un audio Serán escuchados En la radio Obviamente El teléfono De la radio Es 1550 9940 Tal vez alguno Ya lo tiene agendado Puede utilizar El teléfono de la radio Volvemos a reiterar Los números Mica 1550 8590 Y 1550 9940 Muy bien A cualquiera De esos dos Vayan dejando mensajitos Sus pareceres Sus opiniones Y bueno Contestar la consigna Claro Si consideran Que se cumplen Sus derechos O que les faltaría Para que se cumplan Sus derechos Queremos saber Su opinión Queremos incluirlo Como dijimos En nuestro programa Bueno Contarles también Que cuando empezamos A gestar esta idea La idea Que queremos participar Que queremos comunicar No es solamente Hablar de derechos Obviamente Sino hablar De muchos otros temas Que tienen que ver Con la vejez Y entendiendo Por vejez Que no es solamente El paso del tiempo Entender que hay tantas vejeces Como personas diferentes Somos O sea Yo me incluyo Vamos a empezar Por qué se define Qué se entiende Por vejez Se define vejez En las personas mayores De 60 Aunque en muchos lugares Muchos países A partir de los 65 Pero todas las personas Mayores de 65 Se consideran Personas adultas mayores Así que bueno En esa franja etaria Que es tan extensa Hoy en la vida Porque todos sabemos Que debido a la medicina Debido a la vida activa Saludable Hoy la expectativa De vida Es mucho más larga Que lo que era En la época De mi abuela Tal cual Por ejemplo O de nuestros próceres Por decirlo así Así que bueno Quiero decir con esto Que es una etapa De vida larga Más larga Que el resto De las otras etapas Que no hay que Tomarlo con Con recelo Ni con Me voy Estoy poniendo vieja No Si llegaste a vieja Tuviste suerte Hay otros que quedaron En la mitad del camino Ya llegar a viejo Es exitoso Es un montón Ya es un éxito En sí mismo Llegar a viejo Creo que también Pasa por ahí El tema de poder entenderlo Y yo creo que también Esto cuando hablábamos Al principio De construir puentes Las generaciones Más jóvenes Tienen que entender Esta parte de la vida Porque algún día También ellos Van a ser viejos Hoy hablábamos eso A la mañana con Tito Y decíamos De que Estaría bueno De que Esos conversatorios Que se hacen Esas charlas Que se hacen Se las hagan A los chicos De la secundaria Que son los próximos A recibirse A incluirse En el mundo Se van a estudiar Que Que se adapten A lo que se viene Por supuesto Estaría bueno Eso incluirlas Exactamente Porque le contaba Del conversatorio De sexualidad Que habíamos tenido Y le decía Que para mí Fue chocante Imagínate Para uno más chico Que no No tienen idea De lo que es eso Lo que pasa Que forma parte De los estereotipos De la construcción cultural Tal cual Que tenemos Pensamos que los viejos Una vez que se jubila Se le acaba la vida En todos los sentidos No sé Deja de trabajar Y parece que se le acaba todo Y no es así Te jubila Yo creo que a partir De que te jubilás Es como que entras En una etapa De la vida Oje de jubilarse Del trabajo Uno no se jubila De la vida Podés hacer Infinidad de cosas Y las podés hacer Desde un lugar Más relajado Desde un lugar Menos exigente Porque tal vez No tenés horarios Estrictos que cumplir No tenés más El rol De estar abasteciendo La casa De tener los hijos Grandes Y ya están O sea Viene una buena etapa O sea Yo considero que Después de los 60 Viene una gran etapa De la vida Claro Y del disfrute Creo que debería ser Pensarlo desde ese lugar Del disfrute De pasarla bien No es cuestión de decir A ver Tenemos que tener A los viejos ocupados No No es tenerlos ocupados Los tenemos que tener Activos En cosas que les gusten Y que las disfruten Porque si volvemos a decir Que los tenemos Ocupados Es como mandar A los chicos a la escuela Y no tiene que ser así Así que yo creo Que todo eso Tiene que ver Poder disfrutar De volver a bailar Poder disfrutar De una cena romántica Poder disfrutar De ponerse a bailar Con su marido En su casa Poniendo la música fuerte Que nadie te va a hinchar Que no tenés que estar Cuidándote de nadie Hay un montón de cosas Que se pueden disfrutar Cocinar juntos Para los que son matrimonios Y tienen años ya De estar juntos Volver a encender Esa llamita Del amor Volverla a tener Encendida Y recuperar Esos espacios De amorosidad Que seguramente Deben haber disfrutado Juntos Espacios de ternura Volverlos a recuperar Creo que también Es una oportunidad Para reenamorarse De la vida Y de su pareja Y de su pareja Y de la vida en general Creo que está bueno Bueno vamos a Acuérdense De la consigna Que si piensan Si se están cumpliendo Sus derechos Ahora se los vamos a contar ¿Cuáles son los derechos Que protege esta convención? Bueno Hay Son muchos Hay un término Que seguramente Van a ustedes Escuchar Que se llama Edadismo El edadismo Es la discriminación Al adulto mayor Y obviamente Cuando habla Uno de los derechos De las personas mayores Estamos hablando De evitar Ese edadismo Dentro de la sociedad ¿No? Y evitar Esa discriminación En todos los sentidos Hay que pensar Que tenemos Un derecho a la vida Y a una vejez digna ¿Está? Derecho a la independencia Y a la autonomía O sea se reconoce El derecho De la persona mayor A tomar decisiones A veces los hijos En un afán de No sé si es de no No perder tiempo No ocuparse Creen que los adultos mayores No pueden tomar decisiones Sobre su vida No Tienen que seguir Tomando las decisiones En su vida Salvo Salvo Que obviamente Hayan perdido Sus capacidades Mentales Pero si no Los adultos mayores Tienen que tomar Las decisiones Sobre su propia vida Que los demás No las tomen Por ellos Tienen que ser Temas de consulta No de pasar Por arriba De sus deseos Tiene que haber Un derecho A la participación Comunitaria Y a su integración Derecho a la seguridad Y una vida Sin ningún tipo De violencia Si sabemos De algún caso De alguien Que sufre violencia Debemos acompañar Acompañar Dar una mano Decir a dónde Pueden recurrir No podemos dejar Ese tema Abandonados El otro día Que hubo un lindo Programa Que se hizo acá Con respecto Al día De la violencia De género Uno de los temas Que yo le planteaba A las chicas Era esto De que Ustedes se imaginan Una mujer Por ejemplo Que sufre violencia Que no solamente Quiere decir Una violencia física Hay violencias Psicológicas Económicas De maltratos Hay zamarreos Pasa mucho eso ¿Qué pasa? Una persona mayor No lo digamos En la Roque Que es chiquito Que nos conocemos todos Que hay muchos Familiares alrededor Pero por ejemplo En una gran urbe En Buenos Aires En otra ciudad A ver Una persona mayor Que de pronto Es maltratada Y que se le dificulta El acceso A poder hacer Una denuncia Porque no tiene Los recursos económicos Porque de pronto No sabe Qué línea de colectivo La lleva hasta Una comisaría De la mujer Porque de pronto No tiene familia cerca O que no tiene Los medios económicos Para poder tomarse Un remis E ir a algún lugar Es más Hasta el personal Policial No está preparado Para tratar A la violencia De géneros En la vejez Es un tema Ese Debe ser muy difícil Por eso yo le decía A Antito Que debemos Fomentar El poder hablar De los derechos humanos En todos los ámbitos En una institución En inculcar A la policía En el municipio En escuelas Y hablar siempre Con un vocabulario Gerontológico Para empezar Para empezar a incluir Tiene que existir El tema Del buen trato El buen trato Sí Cuento a veces Una anécdota Yo que no sé Si le he contado Pero me ha pasado De estar por ejemplo En Buenos Aires Esperando un turno De algo Por ejemplo En un sanatorio Y de pronto Llega una persona Mayor Sola Mayor me refiero No digo 90 años Una persona De 65 para arriba Como bien se define acá Y de pronto Le dicen Bueno Usted tiene que hacer tal cosa Se lo doy Me manda un mail Y vos le ves La cara de espanto La cara de susto Que le agarra esa persona Entonces vos decís Como hablan Como si le hablara A uno de 20 Le hablan igual Que a uno de 70 Todos sabemos Que existen hoy Barreras tecnológicas Que en muchos casos Hay gente que no tiene Mail A los 75 años Y está bien Que no los tenga Porque no existían Los mail Cuando él era joven Entonces O no existía el celular Hay algunos Que no se adaptaron Al celular Los nuestros Que están Los que nosotros Nosotros manejamos Esos 70 que manejamos Nosotros todos manejan Es espectacular Pero a veces Hay gente que no Entonces Hay que entender Que también Cuando uno hace Está en el trato Al público En un espacio público En una repartición pública Tener esa gentileza especial Vuelvo a lo mismo A la amorosidad En ese buen trato Para una persona mayor O sea No podemos Ese trato despectivo Prácticamente Que a veces hay No digo que pase acá Me refiero En términos generales Ese trato Que no Que no se condice Con el respeto Que debe tener Una persona mayor Porque esa persona mayor Puede ser tu papá Tu mamá Tu abuela Y después vamos a pasar Por ese puente Y también vas a pasar Por ahí O sea Algún día Cuando cruces El puente También vas a crear Hoy le decía Tito Tenemos que Tratarlos Con respeto Con amabilidad Con amor Porque después Todos vamos a llegar A eso Por supuesto Siempre Nosotros hablábamos De la parte Joven Por así decirlo Del trato Y de trabajar Con adultos mayores El objetivo De nuestro trabajo Es tratarlos Como nos gustaría Que nos traten Cuando lleguemos A esa edad Exacto Y bueno Para eso también Hay que prepararse Hay que ser consciente De esos derechos Hay que ser Plenamente consciente De esos derechos Que uno tiene Y si en el caso Que sepamos De alguien Que no se le cumplen Esos derechos Denunciarlo Tomar las medidas Que haya correctivas Que haya que tomar Pensar que son cosas Que son intrínsecas Del ser humano Y estamos amparados Por una convención Interamericana De derechos humanos Que eso es importante Que no es algo Que se nos ocurre a nosotros Tal cual Acá mira Ya me están llegando Mensajitos A ver Tere me dice Que entre los derechos humanos Se incluye a la vida Y a la libertad Y a no estar sometido A una esclavitud Que eso dice Que es su pensar Su pensamiento Y claramente es así La libertad Y una vida plena Después tenemos Dos audios De Marta Garbino Que me mandó ¿Vamos a escucharlo? Vamos No podía dejar De estar presente En este primer programa Entender Ver el mundo Tras el COVID-19 No es fácil Claramente No esperábamos Esta pandemia El primer cambio Es mental E individual Es aceptar Que los milagros No nos devolverán Un mundo Al que hay que construir Sobre valores Como sociedades Libres Y fuertes Este confinamiento Genera cambios De ánimos Tristeza Pero tuvimos La suerte De que ustedes Motiven Y nos ayuden A vencer la ansiedad Y buscar Lo bueno Que vendrá Solo un gracias Una caricia Al alma Desde lo más Profundo De nuestros corazones Para finalizar Les dejo Una frase Para todos Los televidentes Por muy larga Que sea la tormenta El sol Siempre vuelve A brillar Entre las nubes Muy bien Gracias Marta Y había otro audio Que ella nos contaba Sobre el tema De los derechos Ella da su punto De vista En cuanto a mi lugar De adulta mayor Siento que se respeta Mi derecho A tomar decisiones A desarrollar Una vida plena A elegir mi lugar Donde y con quien vivir En cuanto a la salud También Desde que se formó Este grupo De dirección De adultos mayores La Roque Siento que estamos Mucho más protegidos Aunque la familia En mi vida Está presente siempre Pero tener personas así Que nos acompañan Todos los días Hace que las decisiones Difíciles Sean más livianas Debemos recordar Que somos una comunidad Y nos pertenecemos Unos a otros Abrazos para todos Ahí teníamos a Martucci Muchas gracias Marta Por darnos tu punto de vista Y bueno Contentos de que sus derechos Se cumplen Entre otros De los derechos Que tenemos Son el derecho A la recreación Algo que hemos fomentado Mucho durante esta pandemia Nos basamos en eso Nos basamos en eso Al desparcimiento Y al deporte Son cosas que nos han sido Prioridad para nosotros Otro de los derechos Este es el derecho A la propiedad Ninguna persona mayor Puede ser privada De sus bienes Excepto mediante El pago De una indemnización Justa Por razones De utilidad pública O de interés social Y en los casos Con este tema ¿Cuántas veces pasa De que una persona Llega a una determinada edad Y no solo no lo consultan En las decisiones Que toman sobre su vida Sino que se apropian De sus bienes De su dinero De su propiedad Son todas cosas Que a veces pasan Y están naturalizadas Dentro de nuestra sociedad Y eso no debería ser así Pero suele pasar O sea Con el hecho De que como Los hijos Se tienen que hacer cargo De ese viejo Ojo Cuando yo digo viejo Lo digo porque Viejo en el sentido De acumulación de años Pero nada más que eso O sea No lo digo En forma de peyorativa Ni mucho menos Pero quiero decir Con esto O sea Pensar que alguien Está al cuidado De sus padres O de sus abuelos No implica Que yo pueda decidir Sobre la vida De esa persona mayor Entender que esa persona Es una persona sujeta De derechos Que tiene derechos Y que los tiene que ejercer Plenamente Con respecto a la vivienda Un tema que Les voy a contar algo Del tema del derecho A la vivienda Está habiendo una movida Muy interesante A nivel de la Argentina Sobre todo Sobre el tema este De cuántas personas Todavía son grandes Y todavía están pagando alquiler Que todavía no tienen Una propiedad Hay una experiencia Que la estoy estudiando Dicho sea de paso Que se ha hecho También en Gualeguachú Que se ha puesto Un cupo De que el 10% De las viviendas sociales Que entregan Los municipios Esté destinada A personas adultas mayores Para lo cual Hay que hacer Un relevamiento De cuántas personas Adultas mayores No tienen casa Y no se les da Como una cosa Que se hace en propiedad Si no se las da En comodato Es hasta que vivan O sea Porque si no Vos le das una casa Se le quedan los hijos O sea Es para esa persona Para que pueda vivir En esa casa Hasta que fallezca Para aquellos adultos mayores Que aún hoy No cuentan con una propiedad Y que tienen que pagar alquiler Creo que es una muy buena iniciativa Para poder plantearla En el Consejo Liberante local Me parece Buenísimo Para hablarla Y pensarla Porque hay que trabajarla Por supuesto la idea Pero eso está trabajando A nivel nacional también En las viviendas Que se están haciendo Desde el Ministerio de la Vivienda Se está pensando en esto Y hay otro modelo Muy interesante Que se está trabajando Que son las viviendas colaborativas Son mujeres Siempre tienen que ser las mujeres Las que lleven El estandarte Del cambio Y de las luchas No se me ofendan los varones Por favor Les pido Pero Están haciendo esta movida De mujeres que se encuentran solas Que de pronto Pierden a su pareja O se separan Y quedan solas Entonces deciden Empezar a hacer una vida Todas juntas Es como que se junta Un grupo de amigas Bueno Nos quedamos solas Separadas Que se yo Y se juntan Y tratan de llevar una vida Con otras No quiere decir Que viven todas En la misma casa Sino que son Complejos habitacionales Donde hay zonas comunes Pero una al lado de la otra Está muy buena la idea En los países nórdicos También está Y creo que es una idea interesante Para trabajarla Me veo Me veo Viviendo con mis amigas También Divirtiéndome Te ves ahí Te ves Divirtiéndome Pero bueno Creo que todas estas cosas Son las que Hacen de que podamos vivir En una sociedad más justa Más igualitaria Con inclusión No solamente Cuando uno piensa en la inclusión Incluir también a los nuestros A nuestros viejos También es una manera de incluir Así que creo que es algo Que es un camino Que tenemos que hacer Los derechos políticos También son muy importantes Darle una oportunidad En la elección del voto Por supuesto En la elección Y en la postulación De postularse para un Y hoy en día Hoy en día Vamos a la realidad Todos los Claro Los que están al mandato Son adultos mayores Exactamente Y bueno Es el cúmulo de experiencia Claro Y obviamente El acceso a la justicia Así que bueno Este pantallazo Que hemos dado Porque hay otros derechos Más específicos Tienen que ver Con esto que se celebra mañana Volvemos a lo mismo Ese día internacional Que estamos Nosotros también nos sentimos Que estamos adentro de eso Es lo que queremos También hoy Poner en agenda Desde este humilde programa Que hemos decidido Arrancarlo hoy En la semana De la toma de conciencia Contra el maltrato De la vejeza Así que bueno Vamos a relajarnos un poco Vamos a relajarnos un poco Vamos a poner un tema Vamos a escuchar un poco de música Vayan diciendo si quieren Algún tema musical Sí, algo No está Tito Pero está No, no vamos a cantar No, no vamos a cantar Pero primero vamos a escuchar Un tema que lo encontré Y me pareció ideal Para escucharlo Que habla sobre los derechos Y habla sobre Una parte de la canción Dice Yo soy igual a ti Y tú eres igual a mí Me pareció Me encanta el título Me pareció lindo Porque la igualdad El sentirnos que vamos a llegar ahí Está bueno, ¿no? Así que vamos a escuchar esa canción Y luego alguna otra canción Movita Vamos a entrar en calor Dale Yo no voy a avergonzarme De estas lágrimas Ni callar mi corazón Ni rendirme en el perdón Porque es sincero lo que soy No bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya Es única De la cabeza a los pies Cada uno es como es Por eso déjame vivir Yo elegiré la manera Pienso seguir Al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte Si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Y olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Siempre hay más de una visión De la película Otros modos de mirar Muchas formas de escribir Y nadie tiene la verdad Las voces son infinitas No voy a cambiar la historia De esta América Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón Y no hay granada ni cañón Que ahuyente a un hombre que grita Pienso seguir Al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte Si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Y olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad, ja, 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 ja De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad, ja, 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 ja Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor y todo gracias al amor La felicidad, ja, 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 ja De sentir amor Oh, 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 oh Hoy hace cantar, ja, 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 ja A mi corazón, ja, 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 ja Me la dio tu amor Me la dio tu amor, oh, oh, oh Hoy vuelvo a cantar, ja, 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 ja Gracias al amor Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en la canción La felicidad, ja, 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 ja De sentir amor, oh, 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 oh Oh, 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 oh A mi corazón, la felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar, a mi corazón, la felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar. ¡Samos de la noche! ¡Qué suerte que tengo, nena, te tengo a ti! ¡Qué suerte que tengo, nena, porque eres así, dulce. ¡Qué suerte que tengo, nena, te tengo a ti! ¡Qué suerte que tengo, nena, porque eres así, dulce. ¡Qué suerte que tengo, nena, porque eres así, dulce. Bueno, yo sí lo bailé, obviamente. Música en libertad, más de uno se le acordaba de la música en libertad. Después vamos a hacer un programa dedicado a la música de antes. En la época, sí, estaba bueno. ¿Y qué costumbres había para bailar? Ahora ustedes bailan con la chica, la chica con la chica. Sí, la chica con los chicos, los chicos con los chicos. Antes no. Ni te cuento cuando apagaban la luz y ponían los lentos. No. Esa época era gloriosa. Ahora no hay lentos, no hay. No sé si es bueno o malo. Ahora no se van directo, me parece, sin escala. Pero estaban buenas, aparte. Los preliminares estaban muy buenos. Bueno, te cuento que nos llegaron mensajitos. Marta Garvino nos vuelve a escribir, en donde dice que nos está escuchando. Nos desea muchos éxitos en los programas. Lo que pasa es que Marta nos quiere mucho. Marta nos quiere un montón. Y no lo puede disimular. Y no lo puede disimular. Y nos dice felicitaciones. La Negrita Paredes también. Nos manda un beso. Y nos dice que, gracias a Dios, ella es muy respetada en sus derechos. Y ella también respeta al otro, porque cree que es algo mutuo. Tiene que ser así. Sí, también. Claro que sí. Así que, bueno, ¿qué te parece? Ya que hoy les contamos todo lo de los derechos, contarles que, bueno, deseamos desde nuestra parte que se cumplan sus derechos, que al saberlos los hagan cumplir, que se sientan a gusto, digamos, de ser cumplidos. Y contarles también lo que se viene a la colonia. Vale. Que para mañana tenemos... Retomamos actividades. Retomamos actividades. La presencialidad tan deseada, por Dios, en esta pandemia. Que nos ha truncado un montón de proyectos que teníamos y cosas, bueno, paseos, porque íbamos a viajar con las cosas que tenemos nosotros. Pero bueno, ya de a poco se va a ir volviendo a la normalidad, creo yo. Volvemos con la presencialidad. De hecho, hoy volvió el taller de Golf Crocket con buena asistencia. Mañana arranca Colonia, los martes y los jueves, a partir de las 15 y 30. Después, el miércoles, tenemos un bingo especial, porque vamos a tener el bingo con la visita... Virtual. Virtual de Gardo Virgilio, que yo les decía que es tan amoroso que puede hablar de estos temas con una idoneidad impresionante. Así que vamos a hacer un programa de un solo cartón el miércoles para que no piensen que no vamos a jugar. Claro, a las 16 horas vamos a conectarnos mediante Facebook. Lo vamos a pasar igualmente por la tele, como pasamos la entrevista de Aide. Así que bueno, los esperamos hasta ahí por Face o por la tele. El miércoles a las 16. Y luego de Gardo vamos a jugar un solo cartón. Un solo cartón, un poquito más gordito, pero vamos a hacer un solo cartón. Pero bueno, que se queden ahí, que participen de estas conversaciones, porque son muy enriquecedoras para todos nosotros, no solamente para el equipo de trabajo, sino que está pensada para los adultos mayores. Y el jueves volvemos con la colonia y el viernes retomamos el taller de Ñuco, en el Club Central La Roque. Una experiencia genial lo de Ñuco y vamos a tratar de poner otro día más en la semana para poder hacer más fuerte el tema del entrenamiento que nos va a hacer falta para salir a competir el día de mañana. Pero en este momento lo estamos haciendo de forma recreativa, así que está bueno. Nico Arias está junto con Zulma, que dicho sea de paso, vamos a dar un beso grande a todas las integrantes de nuestro equipo de trabajo, Azul, Malsita, Silvina, Fer, bueno, nosotras somos las que llevamos adelante esta dirección y la verdad que estamos todas muy contentas con nuestro trabajo, porque siempre estamos buscando nuevas iniciativas, nuevas oportunidades para poder estar haciéndole esto con mucho respeto y con mucho cariño. Tal cual, tal cual es así. Y acá me piden un tema especial. ¿Quién será? Escuchala. A ver. Si yo te digo, te lo voy a leer y después vos me decís quién es. Dice, me estoy volviendo loco de Leonardo Fabio. La negra. Ah, la negra. Debe estar con el Diego ahí. El Diego, ¿ya te pusiste cachón de negra? Sí, yo. Lo tenemos a ese tema. Está bien que se ponga romántica, me encanta. ¿Cómo? Lo tiene que cargar. Bueno, mientras que lo cargue, nosotros vamos a... Mirá, acá tengo otro mensajito. Ana Cáceres también nos escribió, que nos dice, felicitaciones, la radio es la mejor compañía. Bueno, me alegro mucho. Próximamente dormiremos en sus casas, porque de lunes a viernes estamos. Estamos todos los días. Bueno, tenemos que pensar quién va a ser la que nos va a visitar la semana que viene. Sí. Tenemos un montón de gente dentro de los que nosotros trabajamos, que tienen ricas historias de vida. La verdad, te digo, el otro día escuchándola a Sofía. Se me viene Sofía a la cabeza. Sofía a la cabeza. Tiene una historia tan rica de vida, de lo que ha sido su infancia, de haber tenido tantos hermanos. Para que se imaginen, doce hermanos. Impresionante. La verdad, me quedé boquiabierta. Y de todo lo que, cómo lo recuerda, o sea, cómo recuerda cada instancia de esa vida, cómo la recuerda, me pareció genial. Y como es Sofía, debe haber muchas Sofías. Obviamente. Se llamarán de otra manera, pero muy bueno. Así que, bueno, vamos también a invitarla. La vamos a invitar a Zulma, para que cuente cómo fue, en la época de ella también, empezar a trabajar. Cómo hacía para ir a trabajar con los chicos, todo quedaba lejos. Ustedes piensen, jóvenes, ustedes, que no había celulares, no había mail. O sea, todas esas cosas que hoy facilitan la vida. Pero antes la tenías que enseñarle de humo, no había otra cosa. Antes tenías que ir y pedirle a la portugués. No es antes, hace quichiscientos años. Hace treinta años, o sea, estamos hablando, ¿no? O sea. Sí, sí, tal cual. Creo que también eso hay que empezar a ponerlo en perspectiva. Antes que me olvide, quería avisarles que para la colonia en el Poli, recuerden que el que no tiene movilidad puede avisar y puede ir en el minibus municipal. Tienen que mandar un mensajito y ya queda en la lista para ir en el minibus. Tal cual. Así que, bueno, tenemos todos los servicios. Todos los servicios. Cumplimos con el protocolo a rajatabla. A rajatabla. A rajatabla. De hecho, dentro de nuestro equipo nadie se ha contagiado dentro de nuestro grupo. Nos venimos esquivando. Venimos todos esquivando. Y bueno, con la suerte de que ahora la mayoría de nuestro grupo está vacunado. Entonces, eso también favorece que ahora podamos estar un poco más tranquilos. No relajados. Más tranquilos, que es otra cosa. No hay que abandonar. No, los cuidados no hay que abandonarlos. No se olviden que sobre todo los jóvenes, que son los que no están vacunados, son los que están transmitiendo también la enfermedad. Así que tenemos que ser cuidadosos para con nosotros mismos y para con los demás. Eso es muy importante. Antes de seguir, voy a mandarle un beso a mi tía Griselda, que me manda un mensaje. A Tati, mi abuela que me está escuchando, que me está cuidando la china. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando, ¿no? Todo lo que nos dijimos. Prendanse, por favor, a las 16. A las 16 horas. Bueno, vamos medio cerrando ya el programa. Vamos medio cerrando. ¿Tenés el tema, Nico? Vamos a escuchar el temita para... Vamos a cumplirle el deseo. Sí, porque después la negrita ya la conozco. Vamos a cumplir... ¿Esa la atención que le un día no se prendió? ¿Qué le pasó a Guiga? ¿Está dormido en la siesta? No sé, se habrá dormido en la siesta, capaz, mirá. Vamos a escuchar el temita de la negra y después vamos a cerrar el programa. Vale, genial. Un aire de condesa te quiere estar y lo único que logras Es hacerte odiar. No sé si llega el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta con quién estás. Juegas tanto con la gente. Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco. Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón. Tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también de rosas cuando me entregas tu amor. Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco, pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí. Me encerraré en la noche, más oscura de la noche, donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. Un aire de condesa te quiere estar y lo único que logras es hacerte odiar. No sé si llega el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta con quién estás. Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da. Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco. Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón. Tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también de rosas cuando me entregas tu amor. Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco, pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí. Me encerraré en la noche, más oscura de la noche, donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. Bueno, ahí le dimos el gusto a la negra, cumplimos con la petición, como debe ser. Bueno, les cuento también que está circulando por las redes sociales un comunicado del Hospital San Isidro Labrador, donde dice que a partir del lunes del día de hoy, 14, se encuentran habilitados para vacunar a aquellas personas que entre 50 y 59 años sin factores de riesgos. Así que aquellos que se hayan inscrito en la página, pasarán a solicitar turno por servicio de vacunación. Lo mismo pasa en el Centro de Salud, las personas que ya están encriptas pueden pasar. Y recuerden que las que no tienen la segunda dosis, ya va a llegar. Ya están llegando, ya esta semana ya se completa todo. Por suerte están llegando vacunas y ya se empezaron a producir acá en la Argentina. Así que, buenas noticias. Un golazo. La verdad, una buena noticia. Muy bien. Cerramos este programa de hoy, nuestro primer programa. Agradecemos a todos los que se prendieron y nos escucharon, estuvieron acompañando, a los mensajitos lindos. A Nico. A Nico, gracias, Nico. A todo el equipo que también nos estuvo escuchando y que está ahí al pie del cañón. Quiero cerrar con un escrito que encontré, que está muy lindo. Dice así. Cuando los padres se envejecen, dejalos envejecer con el mismo amor que ellos te dejaron crecer. Dejalos hablar y contar repetidas veces historias con la misma paciencia e interés que ellos escucharon las tuyas cuando eras niño. Dejalos vencer como tantas veces ellos te dejaron ganar. Dejalos disfrutar de sus amigos, de las charlas con sus nietos. Dejalos gozar viviendo entre los objetos que lo han acompañado por mucho tiempo, pues sufren sintiendo que les arranca un pedazo de su vida. Dejalos equivocarse como tantas veces te has equivocado. Dejalos vivir y procurá serlos felices. El último tramo del camino que les falta por recorrer, del mismo modo que ellos te dieron su mano cuando iniciabas el tuyo. Muy lindo. Muy lindo. Así que bueno, cerramos el primer programa de hoy. Rompimos el hielo. Rompimos el hielo. Ya está. Ya está. Le agradecemos y bueno, los esperamos en todas nuestras actividades durante la semana y el próximo lunes acá a las 16 horas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Cariños, buena semana. Construyendo puentes, próximo encuentro, lunes a las 16 por Radio Municipal de Estación.